En espiral hacia el centro, al centro del corazón En espiral hacia el centro, al centro del corazón Somos tejido, somos tejedor, somos sueño y el soñador En espiral hacia el centro, al centro del corazón En espiral hacia el centro, al centro del corazón Somos tejido, somos tejedor, somos sueño y el soñador Somos tejido, somos tejedor, somos tejedor, somos tejedor Momento de inspiración, pensamiento profundo Yo voy, flotando sobre un lago, de seguro no me fundo Yo voy al horizonte, vuelan las naves, vuelan con naves Siguiendo el sendero a la comunión Condensación de amor, tu olor se funde con las nubes cuando hablamos sin voz Condensación de amor, tu olor se funde con las lluvias cuando hablamos sin voz Y sorprendí a la condensación conversando con Pachamama Y supe aquí que estar en densidad no era malo, malo para nada Y la lluvia cae cuando puede para llenar todo de verde Y el corazón suena fuerte y la lluvia cae cuando puede para llenar todo de verde La condensación de amor, tu olor se funde con las nubes cuando hablamos sin voz Condensación de amor, tu olor se funde con las lluvias cuando hablamos sin voz Condensación más refinado, más cultivado, más perfumado, el espiral de colores Más cultivado, más perfumado, más refinado, el espiral de colores Oh, verás, qué bien que llegas al montículo vital Si que vuelas en el preciso instante de la alquimia sideral Ay, nena, palpitan, suenan Partículas que dejan ver Crece la planta Y hoy la luz Se expande y no para Crece el amor Y hoy la luz Es original Fire Crece la planta Y hoy la luz Se expande y no para Crece el amor Y hoy la luz Es original Fire Ay, nena, qué triste suena La canción de un funeral Rondamos cementerios invocando nuestro carnaval Ay, nena, tanta aventura Ni siquiera hay que buscar tan No, no, no Que el amor Hoy nos libera Y nos cura del espanto Crece la planta Y hoy la luz Y hoy la luz Se expande y no para Crece el amor Y hoy la luz Es original Fire Crece la planta Y hoy la luz Se expande y no para Crece el amor Y hoy la luz Es original Fire No pretendo que entremos juntos al mercado ontológico De los almacenes A comprar con la tarjeta de marketing Gramos de éxtasis orgásmico del consumo Hoy solo quiero entregarme El magnetismo contigo y derretirnos sin hablar Oh, oh, oh Hoy solo quiero pintarte Una sonrisa de violeta Y un tanto de algo más Oh, oh, oh Crece la planta Y hoy la luz Se expande y no para Crece el amor Y hoy la luz Es original Fire Crece la planta Y hoy la luz Se expande y no para Crece el amor Y hoy la luz Es original Fire Se expande y no para 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 Yo soy contigo Yo soy contigo Y soy aquellas cosas que tú percibes Entre todas y más es goza Yo soy contigo En la calle toda Todos somos mucho más que mujeres Con alegría y humedad Me doy, me doy, me doy Que tú quieras en la luna Te doy En la cima Una montaña Te doy, te doy En cada rincón Del mundo Carita, carita De flor Que tú quieras En la lluvia Te doy En el baño Con locura Te doy, te doy En cada rincón De tu casa Carita Te hago el amor Hey, 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 hey El universo Y sus placeres Seres, seres Por lo tanto no Tú mereces mil quereres Hey, hey, hey El universo y sus placeres Seres, seres Por lo tanto Te mereces mil quereres Hey, hey, hey Deja tanta A tu vientre A tu vientre A tu vientre Todo lo que el viento mece Imagina rima Que más que la nuece Dos veces, tres veces Ataque de veces Con el silencio Sonidos y creatividad Que la tenemos en los cuerpos Caral, cuando recorres mi mapa Todo lo que el alma se me escapa Porque tu amor Es tan tibiecito Que solo el aire nos tapa Y... Eh, hey, 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 hey El universo y sus placeres Seres, seres Por lo tanto me merecen mis quereres Las ondas, sombras por aquí y por allá Dañémonos del momento de personas favoritas Como tú y como yo Me encanta correr contigo entre grandes pastizales Ambos creyendo en animales Acariciándonos con trigo Y el cielo como testigo al ver tus ojos me formar No hay pupila que se escondar A ver inviernos, primaveras Apreciemos nuestras heras en este baile Y haciendo ondas Ondas, ondas Cuando no las ondas, ondas Ondas Por aquí y por allá Por aquí y por allá Bañémonos del momento de personas favoritas Como tú y como yo Como tú y como yo Con tu voz dentro de mi boca La tuya con claves claras La tuya con claves claras Que en bailes cuerpos declaran Corazón y mente loca Moralidad 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 Que se hace poca Como tú y como yo Como tú y como yo Como tú y como yo Oh, oh, oh Oh, oh, oh I, eh, 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 eh ¿Qué es lo peor que puede pasar? Alma vieja, compañera de vidas atrás Las caracolas tronarán, paisajes y alevidad Pida que la sensibilidad, esa va a escondida Sintonizando con tu historia, tu memoria Vuelan, 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 vuelan Blumas nuevas, primavera, generación violeta Ver el hogar, una estrella estando en una creciente Sutil se hace el arte, el arte se hace de frente Al piso y al cielo y desangra el cerebro Como abujas enhebras, salud para la mente La noche de aquí, como esos colores La cueva, la piedra, la tierra y locos Pocres, saludos certeros, devoralejas, complejas Con plumas, calidad Con plumas, calidad Es como andar abriendo puertas Es como andar en bicicleta Si tienes miedo Si tienes miedo, te impulsarán Es como ganas desde adentro Es como el sol en frío invierno Si tienes penas, te impulsarán Vuelan sueltas telas, zaraz, transmutarán pulsapas Quitarte las arañas Vuelan sanas, estar preparados Que es irreparable todo lo que daña Capidad animal, suspende la cual lecho de paz Organismo era de plástico, no ves La tendencia habitual, clave, sube los albos Y se abren tus plumas Despertas para hablarnos hoy desde el coraje Recordar lo salvaje y derramar Al alma toda libertad Dedicado paisaje ahí tras tu pupila Extasiadas en tu mirada Un deseo inmenso Ronda tu alma Y en lugar de ensueño Desperta y camina tu corazón Suave resona Entra los tambores Yeah, 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 yeah Y se llena de luna y de calma Un fuego intenso interno Ronda tu alma En un lugar de ensueño Desperta y camina tu corazón Es la respiración Y es la respiración Sutil inspiración del cosmos Oh, 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 oh La respiración Oh, 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 oh Es la respiración Sutil inspiración del cosmos Oh, 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 oh La respiración ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! Aullidos en la capital, quiero sentir los perritos aullar con su sonido ¡Oh, oh, oh! Son nuestros amigos Aullidos en la capital, quiero sentir los perritos aullar Con su sonido, ¡oh, oh, oh! Son nuestros amigos Los perros, los perros sienten los miedos Son guardianes, los guardianes del terreno Si ellos están, si ellos están, pues yo me quedo Si ellos están, si ellos están, pues yo me elevo Con sus aullidos en la capital, quiero sentir los perritos aullar Con sus sonidos, ¡oh, oh, oh! Son nuestros amigos Aullidos en la capital, quiero sentir los perritos aullar Con sus sonidos, ¡oh, oh, oh! Son nuestros amigos Van invenciones, vienen corrupciones El nuevo orden se hace el Con sus corporaciones, ¡oh, oh, oh! Son nuestros amigos Conexión y poesía Siento alegría de estar inmerso en la compañía De gente que cree en una re-evolución Siento para evolucionando acción directa y corazón Infinita en expansión, cielo es nuestra canción Mentiras no las compro, tampoco compro el amor Lo regalo, lo recibo, ese cielo es estar vivo Encontrarse con tu esencia es positivo, no es nocivo Cantar, reír, jugar, tirarse al pasto, disfrutar Mirar arriba, escuchar rap que está en ti y en los demás Interioriza así la paz, a la basura el antifaz Da igual, somos iguales, esto es cielo sin disfraz Aullidos en la capital, quiero sentir los perritos Aullar con su sonido, oh, 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 son nuestros amigos Aullidos en la capital, quiero sentir los perritos Aullar con su sonido, oh, 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 son nuestros amigos 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 Y descubrimos que la complicidad guía la felicidad de andar junto a la soledad Que el silencio del sol nos permite vibrar cada día un poco más Así te descubrimos que la complicidad guía la felicidad de andar junto a la soledad Que el silencio del sol nos permite vibrar cada día un poco más Y voy danzando para allá, danzando hacia tu sonrisa Y voy sintiendo para acá, sintiendo para acá tu corazón Y voy danzando para allá, danzando hacia tu sonrisa Y voy sintiendo para acá, sintiendo para acá tu corazón Te reconocí tan suave y ligera, ni sumisa ni cualquiera Eres tú, mi bro linda y loca Te reconocí tan suave y ligera, ni sumisa ni cualquiera Y voy danzando pa' allá, danzando hacia tu sonrisa Y voy sintiendo pa' acá, sintiendo pa' acá tu corazón Y voy danzando pa' allá, danzando hacia tu sonrisa Y voy sintiendo pa' acá, sintiendo pa' acá tu corazón Te reconocí tan suave y ligera, ni sumisa ni cualquiera Eres tú, libre, linda y loca Comprendí que todo lo que motiva a ti te hace mover Sentir tus pies, esperas que cuando pisas me eriza la piel Comprendí que todo lo que motiva a ti te hace mover Sentir tus pies, esperas que cuando pisas me eriza la piel Todo lo que yo sentí es el presente, en el presente Así sucede ese amor, el presente, en el presente Todo lo que yo sentí en el presente, es el presente Así sucede ese amor, el presente, es el presente Útako, un pa' acá tu le Útako, un peu de ahí Sea! El presente está aquí Y algo bueno para tu alma, algo bueno para el corazón Algo bueno es algo bueno, algo bueno es tu pulmón Algo bueno para tu alma, algo bueno para el corazón Algo bueno es algo bueno, algo bueno es tu pulmón, algo bueno es el tambor Hoy me siento vivo y escribo, que en el instante parece desconocido Y aunque no conozca lo que me espera a la vuelta, puedo asegurar que incluso me lo recuerda Cuando voy nadando entre multitudes, gente cree que su vida es futuro pasado Cuando va de la casa para el trabajo, del trabajo para el hogar, adormecido para no recordar Cuando voy nadando entre multitudes, gente cree que su vida es futuro pasado Cuando va de la casa para el trabajo, del trabajo para el hogar, adormecido para no recordar Y ves como una vez al mes, debes pagar intereses por poner tus pies en pasos verdes que convierten en mi muerte No es de precibir vida, precibir la muerte Y ves como prefieren la muerte Y ves como disparan la muerte Y ves como prefieren la muerte Juegan con la muerte, manos en la muerte Va a bailar, mirando hacia las estrellas Va a bailar, mirando la mano al sol Va a bailar, bailando junto a la tierra Que entre la vida y la muerte estalla el vacilo Va a bailar, mirando hacia las estrellas Va a bailar, mirando la mano al sol Va a bailar, bailando junto a la tierra Que entre la vida y la muerte estalla el vacilo Yo no creo en la muerte, si no va con la vida Danza no a escondida, pero danza igual, pero danza igual Gracias por mi día más, de vida nativa Me di cuenta que estoy hecho de ti, de ti, de ti Y también de los demás Y la lengua dicen, es el peor veneno Que pudieron inventar, puta, que hablar ya Y por lo menos nunca queremos ponerle algo bueno Si me tapan por delante, tapo por atrás Pa' bailar, tirando hacia las estrellas Pa' bailar, tirando la mano al sol Pa' bailar, bailando junto a la tierra Que entre la piti y la muerte está y el pátil Pa' bailar, mirando hacia las estrellas Pa' bailar, tirando la mano al sol Pa' bailar, bailando junto a la tierra Que entre la piti y la muerte está y el pátil Porque tienen tanto poco de educar al pueblo Si el amor necesita, se desita bien interno No puede ser, pero está haciendo que el cementerio Yo soy lo que dan recoleta y eso salgo todo De moribundos que suelen moverse mirando al mar Y una cosquillita que nos quiere liberar Y una cosquilla donde aguantan Volan las palmas, soplan la bondad Que no puede vaya caer a cama Pa' bailar, mirando hacia las estrellas Pa' bailar, tirando la mano al sol Pa' bailar, bailando junto a la tierra Que entre la piti y la muerte está y el pátil Pa' bailar, mirando hacia las estrellas Pa' bailar, tirando la mano al sol Pa' bailar, bailando con toda la tierra, que entre la vida y el amor te calla el vacío Algo bueno, algo bueno, algo bueno, somos algo bueno Algo bueno, algo bueno, algo bueno para el corazón Algo bueno, algo bueno, algo bueno, esto es algo bueno Algo bueno, algo bueno, algo bueno para el corazón Se acabó